Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hace un par de días estuvimos platicando sobre la gran subida de Bitcoin a sus niveles históricos y al día de hoy que abre el mercado nos da la sorpresa de un bajón. Y lo que queremos hacer en este video, lo prometido es deuda, había yo prometido que les iba a platicar de cualquier noticia relevante que pudiera afectar el precio del Bitcoin, sobre todo para aquellos que ya están invirtiendo o que están pensando invertir. Entonces en este video vamos a hacer un breve análisis de lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y las probabilidades de que suba o baje. Bueno, pues comencemos. Para esto vamos a hacerlo de dos maneras. La primera vamos a hacer un análisis al que se le llama, digamos, fundamental, que es en principio en una empresa el análisis fundamental es analizar sus fundamentos financieros. En el caso de Bitcoin, bueno, vamos a analizar las noticias. ¿Qué es lo que está haciendo más allá del precio? Que se modifique, que suba o que baje. ¿Hay alguna noticia nueva? Y estas noticias son temporales o no. La primera que vamos a analizar es justamente esta de aquí. Elon Musk, justo el que hizo que subiera el Bitcoin a sus máximos históricos, acaba de decir que el precio de Bitcoin tal vez esté un poco excedido. Entonces, bueno, al momento de la publicación de este tuit, el precio de Bitcoin bajó considerablemente y no duró mucho tiempo. Aparentemente los tuits de Elon Musk hacen que el precio del Bitcoin suba, pero no baje tanto. Adicional a esto, Janet Yellen, justamente platicamos de ella, de Janet Yellen, que es la presidenta de la Fed de Estados Unidos, que es el banco central que emite dólares. Y ella, pues, viendo un riesgo hacia el dólar, no está tan contenta con el Bitcoin. Y hizo un pronunciamiento acerca de, como dice, que es una criptomoneda que es ineficiente. Y tiene algo de razón. Y esto te voy a platicar muy brevemente por qué dice que es ineficiente. Para tú sabrás que para poder llevar a cabo todas las transacciones de Bitcoin, hay miles o decenas de miles de computadoras alrededor del mundo que cada operación la replican de forma tal que no hay un depósito central donde estén, como en un banco, todas las transacciones registradas, sino que están, pues, seguras en miles de computadoras alrededor del mundo. Cada que tú compras o vendes un Bitcoin, esa operación queda registrada por todo el mundo. Entonces, si alguien quiere hacer trampa, tendría que borrar todas las transacciones de todos los computadores y esto es virtualmente imposible. Pero al mismo tiempo, el que haya tantas computadoras replicando estas operaciones consume muchísima energía y esto, pues, en kilowatts hora, multiplicado por el costo del kilowatts hora que hay en tu país y en los distintos países donde están estas computadoras, crea un costo. Y para Janet Yellen es un costo ineficiente y sí tiene algo de razón. Hay criptomonedas, por ejemplo, Ethereum, que están haciendo una nueva versión de su blockchain para que no sea tan costoso. En este momento, Ethereum justamente tiene costos altos, pero están haciendo ya el Ethereum 2.0 que reduce mucho estos costos. La pregunta es, ¿qué tanto debería de afectar esto el precio del Bitcoin? Que eso es lo que nos, como decimos en México, lo que nos truje en este video. Y bueno, esto es a mi consideración y recuérdense que no soy yo un asesor financiero, sino que alguien que está interesado en el mundo de las finanzas, en el mundo del Bitcoin, y sí, tengo una maestría en finanzas, pero no me dedico a dar asesorías. Me encanta platicar del tema y, bueno, haciendo esta observación, a mi parecer, estas son dos noticias. Sobre todo la de Janet Yellen, no tiene tanto, digamos, tanta presión sobre el precio del Bitcoin. Lo de Elon Musk, pues hemos visto que es una persona que influencia mucho el precio, pero a continuación vamos a ver qué tanto lo influenció y si esta influencia es permanente o si hay otros factores que disminuyan esta influencia de Elon Musk. Para eso nos vamos a ir con esta segunda noticia. Aparentemente, Cointelegraph es uno de los sitios de noticias de criptomonedas más importantes del mundo y ellos, bueno, a su parecer, dice que hay tres métricas que demuestran que la liquidación de 1.600 millones de dólares, es decir, lo que se perdió con esta bajada de Bitcoin, no es permanente. Lo que está tratando de decirnos es que el Bitcoin tiende a subir, ¿no? Entonces, es una forma, son dos noticias opuestas. Una nos está diciendo por qué bajó y otra nos está diciendo por qué podría seguir subiendo. Entonces, esta es la parte del análisis fundamental. Hay muchas noticias más el día de hoy. A mi consideración, estas son las dos más relevantes. Y bueno, todo el tiempo se están generando noticias, pero de las que explican esta gran bajada, rompió nuevamente el piso de los 50.000, el Bitcoin, y lo volvió a trascender y ya estamos arriba. Entonces, vamos a partir, bueno, a salir de esta parte fundamental y vamos al análisis técnico, que es una parte más numérica. Menos, vamos, buscamos menos la política y las razones humanas y más los números, la matemática. Esta es una pantalla de TradingView. TradingView es uno de los sitios web más importantes para el análisis financiero, tanto de criptomonedas como de acciones. Y en este momento, esta fue una captura de pantalla de hace unos 10, 15 minutos, TradingView nos está diciendo que, bueno, de acuerdo a todos los factores financieros que ellos tienen, recomiendan que haya una compra todavía de Bitcoin. Si hay una recomendación de compra, dado todos estos análisis técnicos, significa que la tendencia, al menos matemáticamente, es al alza. Como te darás cuenta, bueno, aquí en esa parte dice Strong Buy, que es compra fuerte. No estamos en el nivel de compra fuerte como estuvo hace unos días, pero todavía estamos a nivel de compra por arriba de neutral. El momento en el que hay que preocuparse, por lo menos del lado matemático, es cuando nos vamos al lado de venta o de venta fuerte. No vamos, no, a pesar de todo lo que está sucediendo, de toda esta gran bajada, no hemos llegado a ese momento. Si te das cuenta, bueno, el Bitcoin al momento de la captura de esta pantalla estaba en 53,760. Ahorita está bastante similar. Bueno, vamos a dos gráficas más que demuestran o que nos explican lo que está sucediendo. Esta es una gráfica diaria del Bitcoin contra el dólar. Cada una de estas rayitas que ves aquí representa un día. Entonces, aquí vemos en el calendario, esta gráfica nos demuestra desde octubre hasta el día de hoy, el 22 de febrero. Creo que sí es 22 de febrero, pero no está a confirmar. Sí, 22 de febrero. Esta raya roja, esta barra roja que llegó hasta aquí abajo, es el movimiento del precio del Bitcoin el día de hoy. Quiere decir que abrió arriba de 56.000, 57.000 difracción y cayó abajo de 48.000. Esta es una gran caída, como si te das cuenta, comparas esta caída con esta de acá, pues es una caída fuerte. Ahora, lo interesante es ver qué es lo que sucede. En esta gran caída que tuvimos en principios de 2021, vemos claramente que estuvo subiendo en diciembre y luego empezamos a caer, 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 caer. No fue una barra tan grande hasta unos días después y unos 15 días después nos recuperamos, hubo otra bajada y luego esta gran subida que hemos llevado durante muchas semanas. Bueno, pues si tú te das cuenta, esta bajada es casi del mismo tamaño que esta serie de bajadas. Por el tipo de barra y por el análisis técnico que nos está demostrando TradingView, es posible que el Bitcoin vaya a subir, al menos en este modelo matemático que es diferente de la parte humana emocional de noticias que es la que analizamos hace unos segundos. Y por último, vamos a analizar, esta es la misma gráfica, nada más que en vez de que cada una de estas barras sea un día, significa que son dos horas. Es como hacer un zoom in, acercarnos para ver a un nivel mucho más detallado cómo ha evolucionado el precio del Bitcoin desde el día 10, como ves aquí el número 10, el 10 de febrero hasta el 22. Y así es como ha subido y esto es importante notarlo porque Bitcoin, igual que cualquier otro activo, cuando sube, no sube en línea recta, nada en el mercado financiero sube en línea recta. Entonces, esta gran subida que has visto, pues ha transcurrido subiendo y bajando y subiendo nuevamente y bajando. O sea, vamos, este patrón es muy claro, ¿no? De hecho, en algunos momentos parece que iba lateral hasta que empezó a dar una gran subida el día 16. Y bueno, después de eso, vemos esta gran bajada. Acuérdate que cada barra en esta gráfica son dos horas, donde nos llevó a la frontera de los 47.000. En estas dos horas también volvió a subir. Cuando la barra estaba de color verde, quiere decir que al final de estas dos horas terminó en alza. Y después llegamos otra vez a un alza. Entonces, lo que estamos viendo es que después de esta gran bajada, los, como le dicen en Estados Unidos o en inglés, los toros, que son los que empujan el precio hacia arriba, empezaron a empujar nuevamente el precio, a pesar de lo que dijo Elon Musk. Entonces, esta barra verde que ves hasta abajo fue la noticia de Elon Musk, bueno, el tuit de Elon Musk y la noticia de Janet Yellen hablando mal de Bitcoin. O no mal, pero damos, digamos, dando una noticia pesimista de Bitcoin. Y a pesar de eso, los toros, que son los que empujan el precio hacia arriba, empujaron el precio hasta acá, hasta acá, hasta arriba. Los osos, que son los que la empujan hacia abajo, volvieron a tratar de empujar el precio nuevamente hasta 52.000. Pero al momento lo que estamos viendo es una tendencia al alza. Y esto lo confirmamos también en esta barra, ¿no? Esta barra roja es la del día de hoy, pero si ves la parte gruesa, es la, digamos, el alza. Y al día de hoy, el momento, bueno, en la hora de hoy, estamos en 53.600 y cacho. Quiere decir que los toros, nuevamente, están empujando el precio hacia arriba. Entonces, es difícil, como te he platicado en otros videos, predecir, el que tenga una bola para poder predecir exactamente el precio de Bitcoin, mañana sería hiper multimillonario. Y nadie la tiene. Pero lo que podemos hacer es analizar estos aspectos fundamentales y técnicos y tratar de llegar a nuestras propias conclusiones. Por último, a pesar de esta gran caída, porque fue una gran caída, hay una gráfica que te voy a demostrar por último, que son todos estos corridas de toros. Nuevamente, en nuestro idioma, correr de toros es un, digamos, un tipo de deporte, bueno, que viene de los españoles. Pero para los anglosajones, las corridas de toros son esas grandes subidas como la que hemos tenido de Bitcoin en los últimos días. Y la primera de ellas sucedió en 2011. Lo que nos está diciendo es que el Bitcoin pasó del menos de un dólar hasta los 31 dólares. Perdón, 31 dólares. ¿Qué pasó después de esto? Hubo una gran caída del 94% y el Bitcoin pasó de 31 dólares hasta 2 dólares. Entonces, cada vez que hay una gran corrida hacia arriba, como lo platicamos en el video anterior, esto se convierte en una burbuja y las burbujas truenan. Entonces, el que invirtió a 31 dólares en 2011, de repente vio que todo esto bajó, si no vendió, pues su Bitcoin en el momento más bajo de esta corrida, ahora sí, de los osos, los que empujaron hacia abajo, llegó a 2 dólares. Pero, el que se quedó ahí, muchos se asustaron y vendieron en ese momento, bueno, pues perdieron dinero. Pero el que se quedó ahí, de repente, se enfrentó o se encontró con la siguiente corrida de toros hacia arriba en 2013, dos años después. Y esta es una corrida que multiplicó por 37 el precio y el Bitcoin en este momento pasó de 2 dólares a 1,153. Entonces, pasaron dos cosas. El que invirtió a 2 dólares, el que empezó a invertir en 2 dólares, bueno, hizo el negocio de su vida, pero el que había invertido en la parte alta de esta corrida anterior de 2011 y se esperó, pues convirtió sus 31 dólares en 1,153, lo cual es una muy buena utilidad. Nuevamente, esta burbuja tronó y la burbuja cayó 85% al precio de 173 que ves aquí abajito. Y los que ya habían aprendido la lección anterior decidieron no vender y se esperaron a que volviera otra corrida. Claro, tardó un par de años, de hecho, de 2013 a 2017 son cuatro años para llegar al máximo. No quiere decir que no haya subido en ningún momento sino hasta 2017. Fue subiendo y subiendo y subiendo, pero llegó a su corrida en el 2017 en el momento en el que llegó a 20,078 dólares por Bitcoin. Después de eso hubo una caída de 84%, otra vez una gran burbuja, se tornó la burbuja, cayó 84% y llegamos al precio de 3,000, al mínimo de 3,191. Si tú vas viendo estos mínimos cada vez van siendo más altos y los máximos también cada vez van siendo más altos. Entonces lo que nos pregunta esta gráfica es bueno, en 2021 no sabemos todavía cuál va a ser el tope de la burbuja y hasta cuánto va a caer, pero nos podemos dar una idea. Digamos que si llegara a caer un 80%, un 85%, a partir de eso veríamos una nueva corrida de toros en un año o dos. Hay otro factor fundamental que cambia todo, que es lo que platicamos en el video anterior, que a diferencia de 2011 donde prácticamente nadie conocía Bitcoin. Igual en 2013, en 2017 más gente empezó a conocer Bitcoin fuera del ámbito de las criptomonedas y aún así es probable que la mayor parte de la gente que está escuchando o viendo este video no haya conocido o no se haya interesado en Bitcoin en 2017 sino hasta recientemente. Entonces, si tú eres de esos bueno, pues te perdiste todas estas corridas de toros pero no quiere decir que no vaya a haber más. El fundamental que te quería platicar es toda esta gran incursión de los corporativos en la compra de Bitcoin. Ahora, a diferencia como platicamos en el video anterior de los personas normales que guardan Bitcoin y planean no venderlo prácticamente nunca porque lo que quieren es aprovechar los aumentos, los corporativos no están casados con esta idea pero a la vez están trayendo mucho más dinero. Y platicamos de Visa y Mastercard que están permitiendo ahora a sus usuarios comprar Bitcoin y esto Mastercard perdón, Visa, Mastercard, Paypal tienen cientos de millones de usuarios entonces están trayendo cientos de millones de posibles personas que van a comprar Bitcoin. Entonces, con esto que te quiero decir es posible que Bitcoin como platicamos en el video anterior en el momento de que tú en la burbuja vaya a caer. ¿Cuánto? Bastante. Entonces, tienes dos opciones, dos alternativas. Uno, si crees que ya llegamos al tope máximo de la burbuja tal vez sea momento de vender y esperar a que truene y comprar abajo. La otra opción que mucha gente hace esto en el medio del Bitcoin es decir, yo sé que va a bajar el Bitcoin pero sé que va a volver a subir así que no vendo porque me voy a esperar a la siguiente corrida que yo sé que tal vez se multiplique por 37 7 o por 17 el tope actual por este monto. Entonces, bueno, tienes esas dos opciones o una combinación de ambas. Entonces, vamos a poner por ejemplo que tengas, no sé, 2 mil dólares invertidos en Bitcoin o 20 mil es lo mismo. La mitad podrías venderlo en ese momento que estemos en un tope y esperar a una bajada y la otra mitad permitir que siga subiendo. La desventaja de vender en ese momento que es lo que yo hice varias veces es vende porque creí que ya estábamos en el tope y resulta que no y siguió subiendo y entonces la parte que yo ya había vendido no la puedo volver a meter al mismo precio. Pero bueno, como le platico nadie tiene una bolita mágica lo único que tenemos es análisis y el análisis que tenemos es el que vemos en estas gráficas y pues la evaluación que podemos hacer de estas noticias sobre todo de la importancia o relevancia que tengan. Yo creo que la única noticia que en este momento al día de hoy tiene un poco más de influencia sobre el precio de Bitcoin es la posibilidad que todavía no es un hecho de que aumenten las tasas de interés en Estados Unidos. Si aumentan las tasas de interés la gente que está buscando aumentar sus ingresos a través de Bitcoin un porcentaje pueda que decida regresarse a los bonos de tesoro. Pero estamos hablando de intereses que te gusta que lleguen al 2% Bitcoin te puede dar 2% en horas no te voy a decir en meses ni en años en horas entonces veo difícil que los bonos del tesoro roben mucho el mercado de Bitcoin más bien lo robarán del oro y de la plata pero bueno es una posibilidad espero que este video te haya informado que te permite tomar tus decisiones acuérdate que es importante que no inviertas más de lo que puedas considerar que puedas perder a pesar de que Bitcoin para la mayor parte de la gente ha sido una super inversión de hecho cuando toca máximos históricos Bitcoin significa que todos los que han invertido en Bitcoin y que siguen manteniéndolo están ganando entonces bueno esperamos que te sirva esta información si es así por favor dale like y suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo tanto información de Bitcoin como de otros instrumentos de inversión y de cómo poder generar negocios generar ingresos conservarlos y hacerlos crecer nos vemos en el próximo video hasta la próxima